Música Zelaya nos ha mostrado su lado artístico durante este camino rumbo a Viña del Mar y hoy nos transportamos en el tiempo, ella le habla a aquella niña soñadora de 5 años que seguramente nunca imaginó todo lo que lograría hasta hoy Eso me pone sentimental porque siento que esa niñita siempre fue muy soñadora y creo que en algún punto uno de niño le da miedo y uno a veces dice quiero lograr esto pero tal vez como que no es lo que debería hacer entonces creo que esa niña me vería los ojos y me diría que está muy orgullosa que ha valido la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho para estar acá que hoy logré tener la familia y poder ser artista y que siga empujando para adelante porque hay muchos niños detrás y muchas nuevas generaciones que tal vez a través de ver que sí se puede se van a atrever a intentarlo, así que no sé, creo que sería lindo poder verla y verla con estos ojos de sueño con tener todo esto, sueño algún día poder estar en Viña del Mar y hoy decirle como que gracias a todo lo que te has esforzado y toda la gente que ha estado a tu lado puedes hacer realidad no dudamos de que esa Celaya pequeña está muy orgullosa de la mujer que hoy es no se pierda mañana nuestro siguiente capítulo a mis papás, la verdad es que tengo la dicha que mis papás han estado ahí desde el día uno echándome porras desde que tocaba madrugar a las 6 de la mañana para ir a cantar en el colegio en Rumbo a Viña del Mar apoyamos el talento de Celaya a la guatemalteca que brillará por nuestro país